A ver de... ¿No quieres cambiar? Es que, patroncito, no le limpio el vidrio Venga, venga, patroncito, cualquier mona es cariño Venga, me la cae viendo, pues, me la cae viendo Vení, vení, me la cae viendo, pues Todo bien chunchurria Cuando la situación es difícil Buenas tardes, socios Mmm, que buscaba más niño, vea Le tengo las chispitas, los voladores, los totes Le tengo, eh, voladores chinos Eso que le quemó uno del pecho por acá Y toca buscar camello Agua, agua, limonada, tapico, chicles, mangoiche, crispetas Agua, agua, gaseosa, limonada, tapico Hola, llame Le presento al choc ¿Qué, niño? ¿Está bien? Agua, agua, limonada, tapico, chicles Agua, agua, limonada, tapico ¿Comprar puertas, pico? Mi nombre es Yasuri, Yasuri Yamile Se meten conmigo y le saco la gilet ¿La qué? La gilet, eh ¿Qué nos va a mostrar, pues? ¡Ay, pa! ¡Uy, quieto, mañeño! ¡Uf! No, ¿sabes qué? Pa' mí el ché y tazis ¡Ay, me cago en el ché, vete! ¡Oh, no! ¡Mono, soy como embolatado, me mijo, parce! Voy para Río Triste ¿Por dónde esco? Cala Regional Ya, vi, ya, vi, ya ¿Vos vas para San Juan, sí o qué? ¿No viste el partido de ayer? Ajá Nacional Medellín 4-0 Cuatro goles, mijo Vos haces como Inche al verdolaga, ¿no? Tenés cara Es que no me gustan los torcidos Uno, dos, tres, cuatro ¡Qué mal poderoso! ¡Choco! Este parche se calentó ¡Choco! A mí te quedaste comiendo merengón después del peaje Me tocó subirme para el aeropuerto solo ¡Tareinta lucas, mono! ¡Tareinta lucas la carrera del aeropuerto! ¡Me dejaste morir! ¡Me dejaste eso que ni siquiera me guardaste merengón, no me...! Reina, su ombliguito canta ¿Quién dijo que no? ¡Masita! Yo se lo estoy queriendo mucho